En el contexto de la carrera deportiva de Messi son bastante recurrentes y emotivas sus lágrimas. Quería enfocarme ahora en algunos momentos y también de un personaje muy famoso que vos conoces. El primer momento de Messi es cuando se despide del Barcelona en el año 2021. Messi había dejado todo, lo había ganado todo en Barcelona y tenía que irse por un motivo económico, por un motivo familiar. El tema es que Messi se despidió de la ciudad, se despidió del club, con lágrimas en los ojos. Un momento bastante duro para su carrera, para toda su vida. Otros momentos de lágrimas fueron las Copas Américas perdidas. La verdad que fueron bastantes y no le resultó para nada fácil. Otro momento fue la adaptación a París, porque también tuvo un momento difícil, pero quería enfocarme en la última Copa América, después de haber ganado la Copa América, la finalísima y también la Copa del Mundo. En la última Copa América hubo un llanto que llamó la atención y que nos deja también bastante para meditar ahora sobre la virtud de la fortaleza. Messi tenía el tobillo muy hinchado, no podía más, tiró los botines incluso cuando salió y quedó llorando porque la verdad que había dejado todo. Era un lloro con angustia profunda, con angustia real. Lo había dejado todo. Había impregnado su impotencia, había sufrido también porque no podía dedicar esos últimos minutos a ganar la Copa y en realidad la Copa la ganó el equipo, la ganaron aún todos juntos. Había estado también trabajando durante mucho tiempo y ya a los 37 años ya no podía conseguir esa última medalla, esa última Copa. Algo similar pasó con Novak Djokovic, que lo conocés. En los Juegos Olímpicos de París ganó la medalla después de 37 años de jugar al tenis. Había desde muy pequeño tratado de conseguir esa medalla, ese último título que le faltaba y cuando la consiguió, además de dar gracias a Dios, se largó llorar. Los hombres lloran y es verdad y es muy normal que también a veces nos cuesten las cosas. Lo importante es saber hacerlo cara a Dios. En el caso de Messi, sufrió, le dolió, pero siguió adelante. No se quedó siendo un pequeño niño que no podía crecer, sino que fue a España, lo ganó todo con el Barcelona y después terminó ganando la Copa del Mundo y esas Copas Américas que también quería dejar para la Argentina, para su país. Messi lloró despojando también su vitrina de títulos que tenía y lloró porque en realidad era hombre, era una persona que le dolió o Novak Djokovic, lo mismo que te decía. Jesús mismo lloró cuando vio también cuando Jerusalén no reaccionaba. Dios nos ha creado para el cielo y Jesucristo nos dice, el reino de los cielos se alcanza a viva fuerza. Los que la hacen son los que la arrebatan. Y muchos no quieren arrebatarlo, muchos no quieren moverse, muchos prefieren quedarse quietos, prefieren quedarse simplemente en la pereza. Qué lástima si a veces nos olvidamos de la virtud de la fortaleza. Debes saber atacar y resistir. Unas veces atacar para defensa del bien, pero también a veces resistir, porque no siempre es fácil. La virtud de la fortaleza, y te recomiendo también ahora en este rato de oración, nos ayuda también a no quedarnos en la cobardía, en el temor desordenado, o en la fuga ante el dolor o ante los peligros, ante la temeridad. También a veces nos sale porque, no sé, nos quedamos en la vanagloria o en la soberbia, o en las empresas difíciles, o en la presunción o la necedad. Dios nos ha creado también para ser valientes, no para ser tibios, no para quedarnos en nuestro lugar, no para quedarnos quietos. El Papa nos anima a ese hacer lío, a tener también la voluntad de querer amar a Dios y amarlo de verdad, amarlo hasta el último instante, amarlo hasta el último día. La fortaleza hace al hombre intrépido, no para caer en peligros, sino al contrario, para amar más. Decía San José María, nosotros solos no podemos nada, nada, nada. Ustedes y yo valemos muy poquita cosa, y sin embargo tenemos el deber de tener el complejo de superioridad. Fijaos por qué, decía. Señor, yo realmente no soy nada, no valgo nada, no tengo nada. No valemos nada, no podemos nada, no tenemos nada, no somos nada, pero tenemos los brazos de Santa María, Madre del Amor Hermoso. Tenemos los brazos de nuestro Padre Dios. Qué bonito también así, como hijos de Dios, descubrir ese sentido. ¿Por qué el fuerte, por qué el que vive la fortaleza, puede alcanzar muchas cosas? Quizá hoy no lo consiga, como decía San Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia. Esos árboles que están ahí en lugares sombreados, en lugares ahí con muchos vientos, mejor dicho, que no ven los frutos ya. Bueno, San Juan Crisóstomo nos animaba a eso, a no tener miedo a que a veces haya fuertes vientos, porque uno va creciendo para adentro. Uno se va haciendo más robusto. En medio del mundo, ahí donde estamos llamados a santificarnos, en medio de las cosas ordinarias, es donde Dios te quiere. Por eso qué importante también que vivamos la virtud de la fortaleza, con esa capacidad de amar hasta el final, de luchar esa batalla que nos toca. Ese amor que tiene sentido también en los momentos que Dios nos llama. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santa María, ella que es fortaleza nuestra, ella que admira la residumbre de sus hijos, ella que nos dejó su modelo al pie de la cruz, ella que sufrió aquel dolor humano tan grande y llena de fortaleza, que también nos dé la residumbre para seguir adelante en el camino, para amar hasta el final, para amar como ella nos amó. Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.